vamos a ver la 2 pasa algo porque pone ponga en vez de a n sn porque la suma y qué pasa porque dice generalmente la suma no hay llamada suene sino sn se llaman las sumas parciales a este límite nos da 5 exactamente yo he tomado una serie suma de 1 sobre n cuando n tiene infinito es la serie armónica por decirte algo pero qué pasa la primera suma da 1 la segunda suma da 1 más un medio dos términos me está siguiendo la tercera suma que seguiría a uno más un medio con esta fórmula que pondría aquí un tercio ahora el problema de la serie es que no esto no da la serie esto no da la serie esto no da la serie porque sale infinito y tú no puedes seguir probando eso es esos cuatro es uno más un medio más un tercio más un cuarto pero aquí te están dando la suma y no te están dando el término general sino la suma entiendo sumando de la serie que yo podría calcular 1 a 1 para tener una idea hacia cuándo va la serie si la serie va a converger al número 7 esta suma se me viene acercando 6.5 la otra 6.7 la otra 6.8 etcétera pero eso no es prueba pero eso sería la idea de que yo sí entiendo que son las se llaman las sumas parciales voy a hacer lo siguiente porque no copié todo el problema sino parte del problema me faltó hallar el término general y estudiar su naturaleza esto ya lo conseguiste tú que el límite de a 1 de eso sí y va a servir hallar el término general y estudiar su naturaleza ojo si S sub n es la suma desde 1 hasta n de a sub n eso es lo que se llama S sub n o sea si sumo hasta el veinteavo pongo aquí un 20 y esto se llamará S sub 20 ya esta no es la serie pero que es la serie el límite de las S sub n cuando n tiene infinito es nada menos que el límite cuando n tiene infinito de la sumatoria de e igual a 1 hasta n de a sub n ok pero que es lo que sucede que es que esto no lo escriben así esto lo escriben es así esto que es escrito aquí es esto que está acá vaya haciendo las sumas y llevan al infinito y si es capaz de llegar al infinito tiene la serie ahora cuánto está valiendo este límite aquí tú lo acabaste de calcular 5 5 en consecuencia la suma de n igual a 1 hasta infinito de las A sub n da 5 la acabaste de calcular te pregunto converge o diverge eh... diverge no bueno cuando una suma se acerca a un número ese es el límite y se llama converge para terminar el estudio diría sobre la naturaleza de la serie que sabemos que converge y que su límite es 5 que sabemos que converge y que su límite es 5 estudiaremos estas sumas parciales hago la división y concluyo que cada suma parcial está expresada de esta forma cuando n tiene infinito puedo pensar que n es un número positivo muy grande en ese caso es evidente en ese caso es evidente que esta expresión es mayor que cero y como aquí n cuadrado es la cantidad predominante hará que esta parte de la expresión cuando n tiende a infinito tienda a cero en forma decreciente y por lo tanto por supuesto esto siempre es menor que 5 es decir que ese suma n tiende a 5 por debajo o por la izquierda y las sumas parciales forman una sucesión creciente y acotada lo cual confirma que la serie es convergente y ya sabemos que es a 5 el límite de la serie es 5 que es lo que se da lo cual grita que es muy importante que es una oscuridad que es una que es una ola que es una ola de la creziod que es una ola y la Sol